del Estado presente Las Comisiones Unidas, Primeras de Gobernación y Juntos Constitucionales y de Educación y Cultura con fundamentos dispuestos por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 64, fracción 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua someten consideración de este acto cuerpo colegiado el presente dictamen elaborado con las siguientes bases Antecedentes Número 1 Con fecha 13 del mes de mayo del año 2019 se recibe la minuta proyecto de decreto que envía a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión con lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa